El noticioso trayecto, que su huella dejara, es el rumbo. 9, 19 minutos aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. Un día como hoy nació Charles de Gore. Y el gigante Charles de Gore, 1,96 de estatura, un hombre elegante. Un día como hoy. Un día como hoy nació Charles de Gore, murió en 1970. Qué coincidencia que también un día como hoy muriera Kennedy. También un día como hoy murió John Fitzgerald Kennedy. Miren, tenemos con nosotros a Mac Cui. Al licenciado Mac Cui, como ustedes saben, es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el cambio climático. Y es amigo nuestro también. Un viejo amigo de casi todos nosotros. Y mecanismo de desarrollo limpio. Bienvenido licenciado, buenos días. Me escucha Mac. Encantado de estar con ustedes. Está muy bajito. Está muy bajito el audio, Mac. Vamos a ver si lo subimos, si aquí o allá. Isidro, atención. Mira, vamos a ver si lo sube. Sí, lo vamos a subir. Ok, más. Se oye mejor. Ahora se oye mejor, sí. Sí, así es. Don Max, qué bueno tenerlo aquí y que podamos hablar de situación medioambiental, que es una ocupación que usted y quienes lo rodean han tenido desde siempre. ¿En qué momento está la República Dominicana respecto a las políticas globales de atención al cambio climático? Bueno, República Dominicana estuvo representada, yo diría que bien representada, y la COP26, la conferencia de la parte número 26 del convenio para el cambio climático de Naciones Unidas. Esto no es asunto, bueno, yo estuve allí 15 días, el equipo técnico incluso duró un poco más, tres semanas. Lo importante es que fuimos preparados, nos preparamos. Siempre se puede hacer, siempre se puede hacer mejor. Pero fuimos allí, participamos en las negociaciones globales, y aparte de eso también tuvimos toda una serie de encuentros, reuniones, sesiones de trabajo, donde pudimos defender intereses particulares de la República Dominicana, ante países, grupos de países, los grandes bancos y, en fin, coaliciones y organizaciones que están trabajando para enfrentar el fenómeno del cambio climático en el mundo. Yo vine, yo vine. Don Max, buenos días. Buenos días. Estuvimos viendo algunas declaraciones suyas con relación, en línea con el interés de ciertos sectores vinculados a, por un lado, a la protección del medio ambiente, y, por otro lado, a poder asumir los compromisos de reducción de gases, de emisión de gases de efecto invernadero, con relación al tema de la conversión de Punta Catalina y el posible acceso a fuentes de financiamiento, que es el desafío financiero que implicaría esa operación. ¿Qué nos podría decir con relación a eso? Bueno, en primer lugar, que no se trata solo de Punta Catalina. Es una política general con relación al carbón. Por primera vez, la COP se pronunció, van 27 reuniones, 26 reuniones. Esta es la primera reunión donde se hace una mención específica al carbón. Hubo un debate importante, pues un grupo de países insistían en que en el momento final se expresara claramente el propósito de eliminar el carbón como fuente de energía. Pero lo que se quedó plasmado en el documento es reducción del carbón. No obstante, ya hay una posición... Hay algún inconveniente. Parece que por el movimiento del vehículo, a veces se entrecorta la... O que tumbe la imagen, si no, Don Max. Sí, lo que pasa es que yo tengo una reunión. En realidad, el único momento que yo tengo... Sí, lo entendemos. Vamos a seguir adelante. Vamos a salir de un poco a otro. Sí. Bueno, decía que hay diversos organismos internacionales que han estado trabajando en esa línea de la reducción del carbón. Es lo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo en la Ley Número 1 del 2012 en República Dominicana. Y el Banco Mundial específicamente tiene un fondo, que es el CIF, que significa Fondos de Inversión para el Clima. Y ya desde hace muchos meses, nosotros, República Dominicana, aplicamos para optar por dos programas financieros del CIF. Un programa financiero para la superación del carbón, su eliminación, y un programa para la facilitación de las energías renovables. Estos fondos, estos tienen muchos requisitos para acceder a esos fondos. Hay que preparar documentos muy explícitos, muy detallados. Y eso lo hemos hecho acá en el país. Con la República... Bueno, el Consejo para el Cambio Climático es la representación local, el punto focal del CIF. Y hemos trabajado este tema con el Ministerio de Energía y Minas y con la Comisión Nacional de Energía. Y aplicamos, solicitamos, lo dicho en términos técnicos, participamos en dos expresiones de interés. Una de esas expresiones es la del carbón. Y lo que estamos procurando, ahí es que se nos provean fondos que pueden ser donados para estudiar el tema de la conversión. Y luego, una vez realizado el estudio, la posibilidad de acceder a fondos para la transformación. Sabemos que no es solamente Catalina que opera con carbón en el país. Hay varias empresas energéticas privadas que operan con carbón. Sería un programa para todos. Es decir, no solo para Catalina, sino para el sector privado. Para facilitar, ayudar en este sentido al sector privado. Y lo otro, lo de la facilitación de energías renovables, es para crear líneas de transmisión. Porque en el país hay bastantes proyectos en este momento de energías renovables. Están siendo considerados, estudiados y aprobados por la Comisión Nacional de Energía. Pero el cuello de botella estriba en las líneas de transmisión. Esta es una inversión estatal y se requieren fondos importantes para eso. Entonces, preparamos desde hace meses estas solicitudes. La República Dominicana precalificó, es decir, que los proyectos dominicanos fueron considerados válidos. Pero el fondo disponible no alcanzó para nuestro país. ¿Por qué? Se agotó. Porque los países... ¿Sí? Se agotó. Bueno, es que nosotros, en uno de los fondos, quedamos en el noveno lugar, dentro de 40 proyectos. Y en el otro, quedamos en el lugar, en el décimo tercero. Ahora, el fondo no alcanzó para el noveno lugar y el décimo tercero. Pero, uno de los elementos que fuimos a trabajar a la COP es que fuimos a trabajar con el CIF y con los diferentes fondos de financiamiento. Canadá le aportó al fondo mil millones de dólares, se anunció allá en Glasgow. Y Estados Unidos le aportó mil quinientos millones de dólares. Con estos dos aportes que nutren el fondo, es muy probable, muy probable, no puedo decir cien por ciento, pero es muy probable, que República Dominicana pueda acceder a estos fondos. Esto significa, eventualmente, entre doscientos y quinientos millones de dólares. ¿Son reembolsables esos fondos? Bueno, primero, una donación, la donación puede ser de quince millones para el estudio, pero son reembolsables, pero en condiciones sumamente favorables. Condiciones prácticamente más favorables no pueden ser. Entonces, eso es una de las acciones. Yo, con la entrevista que realicé en día pasado, que fue publicada en el Diario Libre Hoy, yo puse ese como un ejemplo, pero hay otros ejemplos de trabajo sin esta dirección que nosotros realizamos con los organismos financieros internacionales para los fines de canalizar recursos a nuestro país para enfrentar todos estos elementos desfavorables del cambio climático. Max, finalmente, de nuestra parte. Soy de Bonao y hay una queja muy grande de la gente de Monseñor Novela. Las chimeneas de Falcón volvieron a emitir, otra vez, hollín, CO2, ese humo negruzco que invade todo el Valle de Monseñor Novela. Para la gente no se está utilizando ningún tipo de filtro allí, sino que se están mandando al aire las emisiones con todo lo que esto implica para la salud animal, vegetal, para... No te escucho bien, pero entendí el sentido de la pregunta. Sí, sí, las chimeneas de Falcón, negras por completo. Exacto. Sí, ustedes, ustedes, eso es... El tema... Sí, adelante, adelante. Bueno, en realidad, esta parte, este asunto del problema, no compete directamente al Consejo Nacional para el Cambio Climático. Nosotros somos un consejo, nosotros no somos un ministerio. Los ministerios se ocupan de los asuntos sectoriales. Y el tema de la contaminación es atribución del ministerio natural, más específicamente de su viceministerio de gestión ambiental. El consejo se ocupa ahí de articular todas las políticas que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, una acción puede provocar contaminación y, al mismo tiempo, afectar el cambio climático. Ahora, como consejo, nosotros solo institucionalmente tenemos facultad para ocuparnos de la parte del cambio climático. Ese tema, ese tema, tengo mi opinión, ¿verdad? Ese tema compete al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y debo ser respetuoso de sus funciones. Max, está claro que hay una corriente en el mundo alertando sobre el uso del petróleo y del carbón. Y que los dos tienen que asumirse como un desafío para irlo sustituyendo. Y como tú dices, el equipo responsable aquí no es un ministerio, algo que no tiene ni autonomía ni recursos. Pero yo creo que las dos cosas obligan a una revalorización del tratamiento de la lucha para prevenir la alteración del medio ambiente con el petróleo y con el carbón. ¿Tú crees que puede crearse un Ministerio de Medio Ambiente especial? Porque en el que está creado no aparece con la presencia que debía tener la prevención del uso de estos dos recursos, petróleo y carbón. Mira, tu preocupación es legítima, pero quisiera recordar que a mí me tocó la responsabilidad de dirigir ese ministerio de 2004-2007. Y debo decir que es un ministerio que tiene el personal técnico requerido, pero debe ser reforzado. Medio Ambiente no tiene los recursos suficientes para desarrollar la tarea, la misión que está a su cargo. En ese sentido yo lo he hecho, o sea, no solo cuando estuve al frente del ministerio, he ido siempre en la necesidad del fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Porque, justamente, además, este no es un tema solo del medio ambiente, este es un tema económico, es un tema de economía. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de las actividades productivas, este es un tema de planificación. Y por eso hay una ley, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue formulada, elaborada a partir de un debate desde el Ministerio de Economía, donde se planteó en uno de sus mandatos la descarbonización de la economía. Y la descarbonización no es simplemente eliminar el carbón, es superar justamente el uso del carbón, del petróleo, del gas. O sea, para frenar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ahora, esto no es un tema que se pueda decidir simplemente porque, bueno, hay que eliminarlo y ya se eliminaron. Si esto requiere realmente estudios muy serios, porque de lo que estamos hablando es el cambio del sistema productivo a nivel universal. Es el modo de producción industrial, el modo de producción industrial capitalista que ha generado, que ha generado todo este fenómeno del cambio climático. De ahí que, de ahí que incluso hay personas que todavía ni lo entienden. Es decir, hay personas que todavía siguen creyendo que la pieza es plana. Pues de la misma manera hay personas que niegan la realidad del cambio climático. Sí, pero esto supone, por coincidente, hay un aspecto fundamental, que es el empoderamiento, es la sensibilización, la toma de conciencia, la acción colectiva, la movilización de la sociedad. Porque esto no es asunto simplemente del gobierno. Esto es un asunto del gobierno y de toda la sociedad. Son sectores productivos, empresariados, universidades, organizaciones sociales. Entonces, debemos, ¿verdad?, debemos intervenir. Gracias. Ah, no, no, Mar, finalmente, finaliza en ese sentido. Bueno, en ese sentido, que hubo algo, aunque no se lograron en Glasgow todas las medidas que se esperaban, pero sí ha sido evidente que hay una movilización universal creciente. Es decir, que está tomando cuerpo en cada uno de los países, y yo creo que en la República Dominicana también. Y agradezco la oportunidad de esta entrevista, para insistir en eso, que esto no es solo asunto del gobierno. Toda la sociedad debe, debemos movilizarnos para enfrentar este fenómeno que es grave. Pero esto implica, como digo, transformar las formas de producción. Esto implica transformar aspectos económicos y sociales fundamentales, y políticos también. Claro que sí. Más, muchas gracias, gracias, querido, por dispensarnos estos minutos. Sabemos que está bien ocupado y va a una reunión. Gracias por participar aquí en el Rumbo de la Mañana, con un tema de tanto interés. Gracias. Buenos días. Igual. Rumbo. 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 Rumbo.